...el programa Hombres de Gran Canaria por una Isla Libre de Machismos, organizado por la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con los ayuntamientos de la isla, se va a cerrar el próximo sábado 13 de noviembre con un encuentro insular. Será a partir de las 10 de la mañana en el Tagoror del Jardín Canario. El objetivo será consensuar una lista de compromisos, acciones y responsabilidades de los hombres de Gran Canaria en favor de la igualdad, invitándose posteriormente a que se adhieran a este manifiesto el mayor número de personas posibles. La idea es recoger en este documento las propuestas aportadas por las personas asistentes a los diferentes talleres que el pedagogo Javier López ha estado impartiendo por municipios de toda la isla durante los últimos meses, en los que han participado también mujeres. Por ello está abierto a que lo firme cualquier persona que esté a favor de la promoción de las masculinidades igualitarias, a pesar de que su finalidad es incluir responsabilidades concretas para los varones, interpelando a los hombres a que se comprometan con la igualdad. Se podrá acudir al encuentro aunque no se haya participado en los talleres previos, pudiendo formalizar la inscripción rellenando el formulario que pueden encontrar en las redes sociales de arroba Gran Canaria Igualdad o arroba Javier López.